anterior, por ejemplo otro más por acá, aviones también, aviones Benjamín, por favor ¿crees tú que una empresa de aviones vaya no vaya a rebasar los 35 millones de pesos? Definitivamente lo rebasa con facilidad aún comprando no sé, una avioneta o qué sé yo pero no, andan, supuestamente andan entre 3 y 10 millones de dólares imagínate mientras un jet largo puede costar 60 millones de dólares supuestamente nada más nos quedamos con el de 3 millones ahí estamos fuera, ¿no? y bueno, uno que podríamos ocupar la mayoría de los reciclopersonas morales decentes es el de las computadoras en lugar de aplicar el 25 podemos aplicar el 50% ¿no? ¿vale? aunque realmente sí aunque realmente en el de computadores personales yo siempre he analizado el tema ese de que, por ejemplo yo utilizo de las Acer Lenovo y todas esas que son las últimas ¿no? pero a lo mejor alguien compra de la manzanita ¿no? y son mucho más caras ¿no? pero por ejemplo yo aquí utilizo Acer y Lenovo ¿qué te gusta? me cuestan 6 mil 8 mil pesos un ejemplo y luego me dicen equipo de cómputo o gastos generales yo hasta ahorita me la he jugado y le he puesto gastos generales ¿por qué? porque al año y medio a mí ya no me sirven ¿tampoco? no, pues no vale la pena comprar esos equipos estimado ¿no? por ejemplo digo por aquí bueno en el caso de mi lab la más económica que logro comprar anda en 18 ¿no? la de la manzanita ¿no? ajá pero pues ya estás hablando de que por lo menos me va a aguantar unos 4 años o 5 fácil ¿no? ok luego me decía un cliente oye si compraba yo una iPad ¿no? ok que si la podía meter como gastos generales o como equipo de cómputo ok pues es que por ejemplo incluso por acá los iPhone iPad y todo que usamos si lo metemos equipo de cómputo ¿verdad? ok porque si un iPhone por acá yo ando tardando unos 4 años en cambiar de iPhone los iPad tengo un iPad que creo que tiene como 8 años y ahí sigue dando lata o sea si si tienen vida si tienen vida ¿no? sí porque aquí es donde surge la duda ¿no? y por eso cuando se emitió el famoso CFLI versión 4.0 la autoridad dijo bueno me puedes engañar en el uso pero en la clave no me vas a engañar ¿no? en el concepto y en automático van a ser los cruces ¿no? así es así es oye veo muy muy callados los comentarios de los compañeros si nos están viendo escuchando por favor o si está activado el chat no voy a hacer que lo bloqueamos y por eso no están comentando aquí los los compañeros por favor cualquier detalle del aula si por acá no los estamos leyendo en el chat escribamos en el chat de allá del club de reciclo ¿no? por favor porque igual aquí todos estamos aprendiendo a moderar estas cuestiones del chat no voy a hacer que por acá por error bloqueemos algo ¿no? ah ok todo bien gracias Marta gracias Juan Luis ok ok gracias gracias sí 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 ok bien sí sí porque sentí como que no no había comentarios y dije bueno ok bien gracias gracias a todos los los compañeros participantes que también nos están ayudando a experimentar esta nueva esta nueva aula ¿sale? gracias bien entonces pues mira Benjamín honestamente no conozco bueno por lo menos de manera directa no conozco o no he comprado mejor dicho computadoras que me aguanten tan poquito estimado a no ser que de plano si sean muy chafonas ¿no? hasta por aquí moderadores ¿a poco si hay laptops que de plano en un año ya se achecharra? dice por acá sí ¿a poco sí? ¿cuánto de vida útil moderadores? ¿a poco sí el año año y medio y ya a la basura de plano? puede ser de esas que ya vienen ensambladas todo y que si algo se acharra ya a la basura ¿va? sí va pues más que nada no es que dejen de ser este funcionales simplemente la memoria RAM y sobre todo eso luego no las podemos expandir ¿no? también es lo que están diciendo la memoria RAM exactamente es que 4 gigas de memoria RAM no sirve ya de plano 4 gigas ya ni para el arranque sí sí definitivamente y ya pues ya aprendí con ese tema y pues ya ahorita compro computadores que me valen 15 o 18 mil como dicen 16 gigas todos esos rollos ¿no? así es así es ok ok entonces vimos lo de los porcentajes hicimos un rápido comparativo en la sesión anterior de lo que dice la ley lo que dice la ley para título 2 lo que dice la ley para reciclo reciclo persona moral y vimos esta regla miscelánea en la que nos dice oye cuando rebasen los 3 millones de pesos en inversiones ya las nuevas adquisiciones a esas aplícale los porcentajes que marca el título 2 capítulo 2 sección segunda que previsente es una persona moral tradicional ¿qué significa esto? que en el año de repente veo y chin ya mis inversiones ya son de 3 millones bueno los que empiezas a comprar después de los 3 millones a esos ya aplícale los porcentajes normales y a los que compraste dentro de los 3 millones aplícale los porcentajes que marca para reciclo persona moral esa es la regla 3.13.14 como tal ¿sale? bien entonces ahí nos ahí eso fue lo que vimos en la sesión pasada y llegamos a lo que es el artículo 210 de la ley de renta este no lo hemos no lo hemos visto digamos y digamos que aquí ya empezamos de manera ahora sí hasta donde nos quedamos haciendo este este repaso de la sesión anterior adelante Benjamín dime por ahí dentro de lo que bueno estaba yo viendo que ya habían se vio el artículo 200 ¿qué? 210 ¿no? este había por ahí un detalle en su momento porque acá estoy viendo un material a ver si después se los mando acá al whatsapp ¿no? ¿quieres compartirlo? no nada más déjame ver si estoy hablando o estoy en lo incorrecto ¿no? pero por ejemplo decía que la deducción de inventarios por cambio de régimen de acuerdo al artículo segundo fracción quinta de instituciones en la historia de la ley de ICR bueno era de aquel año 2022 ¿no? que decía que cuando tenían inventario de mercancía de materias primas productos terminados y que a esa fecha estuvieran pendientes de deducir deberían de seguir aplicando los dispuestos es decir el costo de lo vendido más sus compras ¿no? así es así es nada más quería yo comentar ese tema dependiendo del avance que tengamos ya sea que lo podamos abordar en esta sesión o lo vemos en la siguiente los transitorios precisamente de la migración ¿no? de este salto que se daba de T2 a reciclo porque en efecto en transitorios dijeron varias cuestiones entre esas este tema de los inventarios lo que ya vengas manejando bajo costo de ventas síguelo manejando bajo costo de ventas y tus compras ya del 2022 ya entra como tu deducción y ve controlando tu inventario de lo que venga de años atrás es correcto estimado Benjamín ¿no? sí y también bueno esos transitorios ¿no? lo vamos a checar porque también hablabas de las deducciones que venían al 31 de diciembre del año 2021 y todas esas cuestiones ¿no? sí exacto porque acuérdense que en título 2 aplicamos la deducción prácticamente bajo lo de vengado aunque no esté pagado entonces imagínate y venías deduciendo lo de vengado pero lo pagabas en 2022 y dices tú venga a su reino también lo aplico aquí en 2022 porque lo estoy pagando ¿no? dice no, no, no tranquilo eso ya le aplicaste la deducción el año pasado aunque lo estés pagando este año ya no juega porque ya jugó allá ¿no? misma situación igual con las cuestiones de ingresos ¿no? ingresos que ya jugaron para un ejercicio pero que los estás cobrando en este ejercicio donde ya estás bajo la cobranza ¿no? sí, sí, sí esos detalles están en transitorios y con gusto lo comentamos ya sea en esta sesión o en otra que venga creo que la tenemos para fin de noviembre ¿no? 25 yo creo que ahí podríamos ahí podríamos abordar todo lo que son los artículos transitorios sí, mi intención es concluir este material si hay tiempo vemos algunos otros detalles y siguientes sesiones entregamos a ver pagos provisionales en el portal del SAT y si nos da chance nos chutamos en esa misma la de anual pero ya ven lo que nos pasó la otra vez ¿no? pensábamos que nos iba a dar tiempo de ver todo en una misma y fue necesario otra sesión para ver a detalle el llenado de provisionales y el llenado de anuales en este caso del reciclo persona moral ¿tú tienes por allá reciclo persona moral estimado? sí, tengo dos por acá ah, ok, ok por acá además tenemos dos reciclo persona moral bien vámonos a este artículo 210 este artículo 210 nos señala prácticamente que las deducciones autorizadas deben de cumplir los requisitos siguientes ¿no? ¿vale? y lo que hago aquí en esta lámina a efecto de no de no irnos a todo el texto de la ley meramente lo que hicimos fue como un resumencito ¿no? que es lo que estamos este viendo en en pantalla en este resumencito que prácticamente son los requisitos que nos aplica la ley de manera tradicional por así decirlo ¿no? tenemos que estén efectivamente erogadas que ya comentábamos ese tema ser estrictamente dispensables que nos aplica todo lo que tiene que ver con el capítulo de deducción de inversiones que se resten una sola vez ¿no? también la deducción de seguros fianzas ¿no? también tenemos cuestiones de pagos a plazos que si gustan alguien quiere ver la redacción de la ley lo vemos también a detalle tenemos también que no se le debe dar efectos fiscales a las revaluaciones ¿no? y nos cierra con una fracción octava ¿no? en materia de el plazo que tenemos para hacernos de los comprobantes fiscales ¿no? que que yo sigo diciendo que esa fracción ya ya es obsoleta honestamente ya ya los que me han escuchado creo que lo he dicho varias veces en ese en ese sentido pero independientemente de esas ocho fracciones que trae el 210 nos remata con esa frase final que está aquí en la lámina para efectos de este artículo se estará a lo dispuesto en las fracciones aplicables del artículo 27 de esta ley o sea nos vuelve a remitir al título 2 ¿vale? no sé Benjamín ¿quieres comentar algo de estas fracciones? alguna que te llame la atención mira acá prácticamente que dice que estén efectivamente cobradas pues ya todos sabemos que deben de ser pagadas con transferencia tarjeta de crédito tarjeta de débito este y todos los demás temas acá lo que llama la atención es de del cheque ¿no? recordemos que todavía hay empresas bueno al menos aquí en las zonas de Huatusco todavía hay personas que manejan cheques este y parece que no es pero si es pero hay personas físicas que emitan un cheque una persona moral sin ningún problema y con eso concluyen lo que es la negociación o la prestación del servicio de la mercancía ¿no? pero hablando de la primera fracción del artículo doscientos diez decía ¿no? cuando los pagos a que se refiere el párrafo anterior se efectúen con cheque la deducción se efectuará en el ejercicio en que este se cobre siempre que entre la fecha consignada en el comprobante fiscal que se haya expedido y la fecha en que esté efectivamente se cobre dicho cheque no hayan transcurrido cuatro meses yo me acuerdo de ese tema porque lo tengo acá dentro de las láminas que les voy a compartir de un tema que de hace años se caen actualizándome este y decían bueno a lo mejor el CFDI tiene fecha primero de noviembre del año dos mil veinticuatro son cuatro meses tendría yo hasta el veintiocho de febrero del año dos mil veinticinco para hacer efectivamente ese cobro del cheque si yo no lo cobraba en automático esa deducción del primero de noviembre del año dos mil veinticuatro no era deducible si y muchos me preguntaron oye si qué pasa si yo después el veintinueve o veintiocho de febrero del año dos mil veinticinco saco otro cheque y lo cobran el primero de marzo sería deducible el CFDI que emitieron el primero de noviembre del año dos mil veinticuatro o no esa era una pregunta que me hacían mucho ¿no? ¿por qué? porque dentro de lo que es el párrafo de la propia ley en su fracción primera del artículo doscientos diez pues sí te dejaban claro eso ¿no? de que entre la fecha consignada en el comprobante fiscal que se haya expedido y la fecha en que efectivamente se cobre dicho cheque no hayan transcurrido más de cuatro meses era un tema que llamaba la atención en su momento Miguel no sé qué opinas al respecto o sea en el ejemplo que puse ¿crees que procedería la deducción si yo la pegué el primero de marzo del año dos mil veinticinco ¿por qué? porque ya transcurrieron los cuatro meses y vencieron el veintiocho de febrero del año dos mil veinticinco pues mira toda esa discusión se dio incluso antes de que tuviéramos de manera ya más estructurada todo el modelo FUE, PPD y complementos de la FUE 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 FUE